Hoy 7 de febrero del año 2014 le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Con la precisión del regidor Carlos Alarco Probaño que se encuentra de licencia, hay quórum, señor alcalde. Gracias, señor presidente. Un punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos documentos, los mismos que va a dar cuenta. La primera de ellas es una carta remitida por unos vecinos. Señor alcalde, Jorge Muñoz, de nuestra consideración. Los abajofirmantes vecinos de su comuna nos dirigimos a usted para expresarle nuestro saludo fraterno y a la vez manifestarle todo nuestro apoyo incondicional al proyecto del Plan Integral de Ordenamiento Vial que usted viene ejecutando y que lamentablemente intereses políticos engañan a nuestro párroco que transmite el miedo de que el templo se va a derrumbar a los feligreses que desconocen el proyecto, así como hay otras personas que están de acuerdo con esos politiqueros. Usted, señor alcalde, siga con el proyecto y con los demás que tenga en sus objetivos trazados y tenga en cuenta que siempre contará con nuestro apoyo. Agradeciéndole por todo el bien que hace en beneficio de nuestro querido Mire Flores, nos despedimos con un cordial abrazo. Atentamente, Edith Pueles, Erika Loaiza, Enrique Paz, Aida de Ríos y otros vecinos abajofirmantes. Y el otro documento es un documento remitido por la Gerencia Municipal en relación que nos hace llegar el informe resultante de la actividad de control número 2-2161-2014-005, informe anual para el Consejo Municipal, ejercicio 2013, elaborado por el órgano de control institucional. Este informe contiene el plan de trabajo de dicha unidad orgánica, el mismo que se encuentra a disposición en la Secretaría General, si algún miembro del Consejo Municipal quisiera solicitarlo. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a abrir la sección informes. ¿Algún informe en mesa? No habiendo informes. ¿Tenemos algún pedido por escrito? Ningún pedido presentado, señor. Ningún pedido presentado, entonces vamos a lo que es la orden del día. Vamos al primer punto, por favor. Orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica el régimen de aplicación de sanciones administrativas, aprobado mediante ordenanza 376-MM. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que consideren que este proyecto es adecuado, sirven a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la modificación presupuestaria efectuada en el nivel institucional por créditos suplementarios ascendente a 1.269.423.96 nuevos soles a efectos de otorgar cobertura presupuestal para el proyecto Ampliación, Modernización y Centralización de la Red Semafórica de Miraflores, Distrito de Miraflores, Lima, Lima. Correspondiente a la fuente de financiamiento, tres recursos de operaciones oficiales de crédito, Rugo Financiamiento 19, Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito, a incorporarse en el presupuesto institucional 2014. Al debate, se ha ofrecido el uso de la palabra. No viendo ninguna expresión de interés con relación a esto, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que consideren que el proyecto es adecuado, sirven a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el presupuesto deductivo al contrato número 94-2012 por el monto de 22.198.53 nuevos soles, incluido el impuesto general a las ventas por partidas no ejecutadas del monto original en la contratación del servicio de mantenimiento correctivo del muro de contención del malecón Balta, así como la prestación adicional por la suma de 19.854.51 nuevos soles, incluido el impuesto general a las ventas a efecto de formalizar las mismas de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, la regidora Pilar Bonilla de Lozada, levantado la mano, tiene el uso de la palabra, señora. Señor alcalde, regidores, vecinos de MiraTV, funcionarios y empleados. Nosotros sí tenemos interés, antes me decía si hay alguna cosa de interés, y tenemos tanto interés que venimos a todas las comisiones, hay veces algunas que ni siquiera somos partícipe de ellas, y es por ello que hay veces votamos directamente porque esto lo hemos discutido, lo hemos consultado, hemos hablado con los funcionarios para saber de qué se trata. Por lo tanto, todas estas ordenanzas o proyectos que aprobamos en el consejo, lo hacemos después de haberlo visto, como se diría, de cabo a rabo, y que todos estemos de acuerdo en que todo esté correcto. Gracias, señor alcalde. Muy bien. No hay debate, entonces. Hay dictamen favorable. Vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que se sientan que este proyecto es adecuado si no espesarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado con el voto anticipado de la regidora Patricia del Río de Olavide. Muy bien, siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional del Perú. Ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que consideren que este es un proyecto adecuado si no espesarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas y la Municipalidad Estrital de Miraflores en el marco de los programas presupuestales de Vida. Al debate. De igual forma, no habiendo debate, vamos a proceder a votar este proyecto. Aquellos que se encuentren a favor de aprobarlo, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Creo que no hay más puntos, señorita Secretaria General, ¿verdad? Es todo, señor. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Gracias por ver el video.